hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscribirte si la primera vez otra vez estamos en medio de una batalla y tenemos que repetir capítulos por día por eso y ahora sí vamos a luchar y se debe o va a atacar con la calle a chance y medita y vamos a ver si me ayuda a derrotar a meditay aunque tenga está a favor no es mucho daño a chance pero a mí termino sí y encima que es crítico bueno meditay es más atacante físico que especial así que no no es de extrañarse y si aumenta nivel 10 y 6 le hace confusión a mí seré mejor estamos a muy bajo o uso una poción voy a usar una poción no voy a arriesgar a que mi sermigo caiga vámonos vamos curando uy ya está confuso voy a curar y luego lo cambio se cura a sí misma también y como mi sermigo está confuso voy a cambiarlo gaby es tu turno aunque no aunque estamos aunque tira confusión estamos en riesgo vamos a ver si adelante casi bueno esta vez no atacó con confusión a gaby con confusión a gaby vamos a mega gotar y listo aunque bueno chance y termine su trabajo bien hecho chance y los demás pokemon me hicieron muy bien hicieron muy bien su trabajo y listo no pasa nada meditay nuestra victoria no tiene nada de extraño nuestra victoria no tiene nada de extraño uy se leí mal y vámonos con a cambiar a gaby cada vez vamos ganando amistad el cual necesitamos para evolucionar a gaby y vámonos capullo de esos huyo y me he hecho un repelente así de sencillo no quiero combates pesados que nos consuma mucho tiempo vamos a tirar repelentes y vámonos a seguir para adelante y llegamos al camino al fin oh ahí está la salida que alivio hemos conseguido llegar creo que yo sola no lo habría conseguido la verdad muchas gracias jonathan y y se va y por supuesto yo también me voy al centro pokemon al en el puente de los pescadores pero no voy a luchar con ellos y llegamos a ciudad ventusta ya no importa llegamos a ciudad ventusta a curarnos y de una nos dirigimos al gimnasio si si curanos y aún estamos a 5 minutos así que podemos ir al gimnasio hola y hola entre los pokemon de verdad tienen muchos tipos distintos esta función de pokereloj te permitirá saber si están unidos a ti y tenemos el indicador de amistad que vamos a demostrar calculadora marcador pasos y sal pokemon y vamonos con gabby no todavía no vemos no somos amigos no suficientemente amigos como para evolucionar así que nada y vámonos ahora sí al gimnasio ciudad ventusta pero antes vamos a un momento antes que nada voy a ir al pc voy a cambiar a mister m o mover pokemon y voy a cambiar a ya sabes quién este m o ahora será nuestro asistente m o y wizzle que hará nuestro equipo pues nada ya verán por qué colocó a wizzle si el gimnasio de 19 ventusta es de tipo planta y los tipos de agua como wizzle no tendría oportunidad ni ni en el mister m o vamos a buscar a alguien que quiera un wizzle aquí está el niñito oye porque tienes por casualidad algún pokemon wizzle te gustaría intercambiarlo por mi chat o por su pollo y ahí lo tienen wizzle marchando intercambio wizzle a alfio y si no va a ser un reemplazo de mister m o ni mucho menos bueno por ahora sí en el equipo y listo tenemos un chatos salas y listo chato puede aprender algunas palabras rápido vamos a probar el momento chachara se lo tiene claro charaf no no tiene chachara vamos a mirar chanama uraña pero charaf no tampoco va por si solamente va a ayudarnos en vuelo y en despejar va a ser un defogger y un bot y un asistente de vuelo y un ayudante de vuelo vamos por la pokebola que está detrás del gimnasio y ahora tenemos la super poción y si este es el gimnasio de ciudad ventusta quien está dirigido por gardenia la maestra de pokemon de tipo planta y vamos para adentro vamos a ver si tenemos el nivel necesario para el gimnasio de tipo planta y nos encontramos ahí enfrente está gardenia gabi no puede hacer nada pero en cuanto salga la cambiaré por o por celdin o por carla charaf no tanto porque no no estará ni suficiente hola que tal joven promesa eso mismo le dije a un chico que pasó por aquí zumbando hace un rato la liga de este gimnasio gardenia utiliza pokemon de tipo planta como ya sabes este pokemon este tipo de pokemon detecta el fuego que despiste si primero debería hablarte del gimnasio no podrás retar a la lidera hasta que no te encuentres y vencias y vencias a los entrenadores que están ahí que están escondidos no es tarea fácil pero seguro que te vienen bien como entrenamiento con su apoyo vamos allá y listo es mi gimnasio nadie puede enfrentarse al líder o sea a mí hasta que no haya derrotado a los demás te estaré esperando empieza el reto y buena suerte y vámonos y listo estamos como una especie de invernadero o algo parecido vamos buscando buscando nada por aquí nada por allá ni por acu ya vamos a hablar vamos a ver si gabi bueno igual así gana de experiencia con gabi donde esta la líder ajá te encontré te caché como me has encontrado luchemos pues ok vamos a luchar contra esta chica carolina contra carolina carolina seruvi sale al campo de batalla y saco a gabi no tiene nada que hacer así que voy a cambiarlo a celdin pero bueno no importa igual no quiero alargar mucho también 15 un buen nivel vamos con ascuas estamos a buen nivel apenas seruvi cae sale roselia al campo de batalla vamos a quemar rosas nos cae paralizador encima y esto va a ser un problema bastante fastidioso debía haberle hecho moja se me olvidó hacerle moja a roselia para la próxima le hago moja vamos vamos a acabar con ascuas vamos a acabar con roselia si no se paraliza vamos a quemar rosas ahora sí y aumenta el nivel 17 no sé no me acuerdo a qué nivel está cuál es el máximo del líder voy a mirar creo que es el siguiente entrenador está más abajo pasando dos pedruscos ok gracias por la información amiga mi pokemon de tipo planta puede realizar atacas especiales muy potentes no ganarás fácilmente y vamos comenzando y si apenas estamos a 15 minutos sale badu al campo de batalla yo también tengo un badu ah y se me olvidó una cosa voy a curar a mí a zeldin se me fue la mano vaya fey y está absorbiendo energía pero no es muy eficaz igual no sería muy eficaz contra zeldin digo por contra carla contra zeldin también pero ya estaba ya estaba malita ya está paralizada y está muy baja en salud esta labia con 10 2 carla con riesgo de caer en el futuro ataca a badu y gabia aumenta el nivel 16 no me interesa no me interesa sale otro badu otra vez vamos a tirarle ataque a la otra vez vamos a tirarle ataque a la y sale badu otra al campo de batalla y voy a atacar con ataque a la y badu cae y carla aumenta el nivel 17 cuanto más bella es la flor antes de marchita bueno ha estado bien una pista sobre la siguiente entrenadora está escondida tras tres árboles suerte pero antes voy a curar a a a que la tengo olvidada perdón por perdón por el descuido y vamos a cambiar a gabi por garbis 7a garbis 7a tampoco es que vaya a hacer mucha mucha cosa en el gimnasio de ciudad me gusta pero yo a mi me encanta el orden soy muy ordenado asi que mejor ah hay dos árboles esta es como un juego de arte escondida esta ultima entrenadora y ya vamos a dejarlo por ahí bueno si vamonos supongo que aun intentandolo el aroma de las flores no se puede ocultarse bueno vamos a luchar a ver gracias a dios es un solo pokemon y sale tortwick al campo de batalla un inicial de tipo planta garbis 7a van a ver una batalla inicial contra inicial así para terminar rápido la batalla charap bueno charap va a ser va a ser su papel de support o de asistente de vuelo nada mas asi que no no va a participar mucho no va a participar en el combate y vamonos con aquas mi 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 selding ya evolucionó selding es inicial y evolucionó pero este tortwick no bueno igual necesaria estar al nivel 18 creo y si selding esta al nivel 15 bueno no esta esta inutil como intentado la verdad no me interesa no no alcance a leer que tu siguiente adversario te espera junto a cuatro plantas con flores gracias por la información y vamos a salir de aquí y vamonos a vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle clic en el botón me gusta de abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a matito de 69 garbi 7 na de remari con el 64 historia de terror con un co-willy y carla velasquez muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau